Hola, soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 264 del manga de My Hero Academia. La verdad es que fue un capítulo muy intenso, bastante interesante, con el increíble plan de los héroes, demostrando la estrategia que les proporcionó Hawks, además de un tremendo dilema de Hawks, que ya iremos analizando poco a poco, ya que ese capítulo estuvo interesantísimo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. La verdad es que ese capítulo yo creo que sí llegará un poco antes, no se acostumbren, esto será solo por este fin de semana, debido a que tuve más tiempo de lo normal, y es por eso que puedo traer la review con anticipación. Pero bueno, ahora sí comencemos. Y el capítulo comienza mostrándonos los diferentes puntos de acceso hacia la guarida subterránea de los villanos, o el ejército de liberación, y vemos como los héroes tienen prácticamente cubiertas todas las salidas del escondite de los villanos. Posteriormente, pasando al escondite de los villanos, en este auditorio donde se encuentran la mayoría, vemos como todos gritan desesperadamente el nombre de Redestro. Aparece este de una manera muy calmada, bastante tranquilo, preguntándose qué es lo que sucede, pero con una gran sonrisa en el rostro, la verdad es que esto me gustó mucho. Mientras le dicen que hay una importante reunión de consejo, pero que son problemas triviales, a lo que ve el grito unánime de la gente, diciéndole que los héroes están ahí. Así es, sus comunicaciones han sido destruidas, y la única salida que tienen actualmente, es a través de la mansión, ya que todas las demás han sido bloqueadas por los héroes. Además de decirle que una gran unidad de héroes está en camino, y ellos tienen totalmente rodeada la mansión. Lo cual genera un enorme estrés en Redestro, que ya sabemos que esta es la enorme fuente de su poder, y va a ser muy interesante ver la pelea de este villano. En un momento hablaremos contra quién posiblemente se enfrentará, pero la verdad es que sabemos del enorme potencial que tiene, y si se requiere de mucha fuerza para detenerlo. Posteriormente pasamos a la mansión, donde como sabemos, Cementos, en el capítulo pasado, había prácticamente deshecho esta base de los villanos, dejando todo al descubierto y sin ninguna opción. Además de la increíble actuación de Kaminari, como sabemos, con su nueva técnica, con la cual fue capaz de detener el enorme ataque a gran escala de uno de los villanos, Scarface, la cara marcada. Y vemos como Kaminari celebra esta situación burlándose de los villanos. A lo que vemos que el villano Scarface se pregunta si el Quirk de Genki es el de absorción. Claro, no es exactamente ese, pero al parecer su nueva habilidad lo ayudó a absorber estas cantidades enormes de energía. Y mientras tanto se prepara para atacar nuevamente, diciendo que no soportará un voltaje aún mayor, debido a que no tiene la capacidad suficiente. Pero bueno, ya abriendo el paso para los héroes y dándoles esta pequeña habilidad, vemos como aparece Edshot, el héroe ninja por excelencia, como sabemos, y lo ataca directamente para neutralizarlo y así no pueda continuar con esos ataques a gran escala que lo caracterizan. Posteriormente vamos viendo el actuar de varios héroes que de verdad son sorprendentes las habilidades que tienen y sobre todo vemos como se enfocan para pelear contra grandes cantidades de enemigos. Y de hecho creo que la estrategia que formaron los héroes fue espectacular, ya que llevaron a personas con quirks esenciales, con los cual podrían pelear contra multitudes, ya que como sabemos no estaban completamente seguros de la cantidad de enemigos que enfrentarían, así que llevar a héroes con quirks de este tipo que pueden pelear contra multitudes era demasiado esencial. Bueno, continuamos viendo a Midnight usando su quirks como había mencionado para realizar un ataque a gran escala y dejando inactivos a varios de los villanos o enemigos, sin que puedan hacer nada al respecto. Posteriormente también podemos ver a Kamui Guts, también actúa para atacar a múltiples enemigos al mismo tiempo. Se percatan de que los héroes están preparados para pelear contra varios a la vez sintiéndose indefensos prácticamente, para después sentir como se van hundiendo en arenas movedizas y comienza la hora de lucirse de los héroes de la clase 1B. Así es, podemos ver a Mudman actuando para como dije detener a varios de sus enemigos a través de su quirks de arena y vemos como Gank Orca lo felicita debido a que él está prácticamente liderando o está entre los líderes de los que están batallando en ese punto. Para después ver como un tipo, un enemigo con habilidad elástica, por lo que podemos verlo, logra escaparse de la arena de Mudman, pero esto no es suficiente, ya que una miembro más de la clase B, que de hecho creo que es mi favorita de esta clase, así es Shimei Kinoko Komori, la chica hongo para los cuates, así es, que tiene una habilidad como había dicho también para pelear contra multitudes y es bastante efectiva, todos la felicitan debido a que su rango de ataque es bastante extenso y puede controlar una gran área. Para después mostrarnos al equipo que se enfrentará al líder o al menos eso es lo que nos mencionan, y va a ser interesante ver esta pelea ya que no estoy seguro si ellos tengan la capacidad de tener a Redestro, va a ser una pelea interesante, bueno principalmente como había dicho Gank Orca está liderando este ataque contra el líder, también podemos ver a Yoroi Musha, el top 9 de los héroes profesionales, también los va a apoyar, y posiblemente vemos un héroe que personalmente no conozco y no lo alcanzo a ubicar, pero es muy parecido a Sonic, si tienen ustedes el nombre pues déjenlo en los comentarios porque la verdad no lo ubico. Y bueno es así como acaba la embestida de los héroes, o lo que podemos ver de la embestida de los héroes, que hasta el momento todo está saliendo muy bien, aunque como les dije no estoy seguro si sean capaces de enfrentar a Redestro con un estrés maximizado, ya veremos si son rivales para él. Y después pasamos con una parte bastante intensa del episodio que me dejó con sentimientos encontrados, ya que como sabemos en el capítulo pasado se nos mostró este encuentro de Hux y Twice, que habían formado una relación bastante interesante y de hecho sabemos que Hux, a pesar de que él sabía que era para traicionarlos, se había dado cuenta que Twice era diferente al resto de los villanos y tenía motivaciones diferentes, por lo cual quería darle una oportunidad. Pero bueno, Hux le empieza a explicar a Twice todo lo sucedido, como es que él le dio la información para que ejecutaran el ataque debido a que había una enorme cantidad de villanos, pero gracias a él es que se está logrando esta situación. Además también le menciona que estaba considerando la fuerza de su queer, ya que al conocer la capacidad de Twice para duplicarse en grandes cantidades y formar prácticamente un ejército, era uno de los enemigos más brutales o que básicamente podría eliminar a cualquier número formando un ejército si él lo quisiera. Y dice que no podría permitirse retrasar la misión por esta situación. Para después recordarle a Twice lo que había dicho acerca de la ideología de la liberación y recordarle que eso sonaba bastante natural. Hux le pide a Twice que no se resista y le dice que él va a ser arrestado y va a ser manejado por la policía, a lo que Twice finalmente se da cuenta de lo que estaba pasando, diciéndole que espere y recordando lo que había pasado anteriormente con Overhaul. Ya que debido a que él fue el que inicialmente hizo el trato, fue que se perdieron tanto el brazo de Mr. Compress como uno de sus amigos. Y de hecho, Twice ha estado cargando con la culpa desde hace mucho tiempo, pero lamentablemente al parecer la situación se está repitiendo. Nuevamente confió en alguien que no debía, puso su confianza en la persona incorrecta. Y Twice, entre lágrimas, totalmente destrozado, dice que esto siempre pasa. Debido a su descuido, él le causa problemas a sus amigos y camaradas. Y que esto ahora está pasando de nuevo sintiendo un dolor terrible. Y continuando con lágrimas en los ojos, dice que su confianza, si solo no hubiera puesto su confianza en él, dice que había sentido incluso lástima por él por estar en esa situación y Twice continúa con esa terrible desesperación ya que es un escenario que no se podría imaginar. A lo que Hawks le dice que tiene su agradecimiento. Pero Hawks, como ya había mencionado anteriormente, debido a que llegó a conocer a Twice y sabía que no era una mala persona directamente, le dice que él tendrá oportunidad de expiar sus pecados o sus malas obras y así iniciar de nuevo. Ya que él sabe que el objetivo de Twice principalmente es el de ayudar a sus amigos y recordando la frase de cualquiera quien ayude a sus amigos no puede ser una mala persona. Y es por eso que Hawks le repite a Twice que él es una buena persona. Twice totalmente conflictuado por la situación le dice que se calle, pero Hawks continúa y le dice que eso es lo que un héroe hace. Que eso es lo que le está ofreciendo, que comience nuevamente. Pero Twice está completamente decidido por el cariño que tiene por sus amigos y dice que eso jamás sucederá. Vemos que Hawks está realmente afectado por la situación porque llegó a tenerle cariño a Twice y sabiéndole el tipo de persona que él le menciona que no quiere pelear con él. A lo que Twice ya decidido le dice que eso será un problema y comienza a activar su don, multiplicándose y comenzando a crear múltiples copias de él. Sabemos que Twice ya en estado de multiplicación va a ser muy difícil de detener así que debería acabar con él lo antes posible, pero al parecer no va a ser tan fácil. Ya que Twice dice que su existencia está dedicada a dar a sus camaradas la felicidad que ellos merecen. Recordándonos las intenciones de Twice y todo lo que él lleva dentro. Para después ver a Hawks nuevamente resignado ante la situación y después ver la aparición de Davi diciendo que Twice no es el malo, los malos son los malditos héroes. Apareciendo con una cara bastante desquiciada y vemos que Davi como ya habíamos predicho en el capítulo pasado se dirige a enfrentar a Hawks. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en este enfrentamiento triple ya que pues Davi y Twice por el momento se van a enfrentar a Hawks. Sabemos que Hawks tiene una enorme capacidad de pelea por lo cual podría aguantar este combate pero vamos a ver qué es lo que sucede. Y Davi está en modo furia así que se viene una pelea muy interesante. Hawks podría morir, es muy probable, podría ser que esta sea de las primeras muertes en la guerra. Pero bueno ya iremos viendo qué es lo que sucede con estos personajes y vamos a ver qué es lo que opina Twice de todo esto. Ya que Hawks le quiere ofrecer la oportunidad de reivindicarse y de dejar de ser un villano. Pero es muy complicado que Twice ceda ante esto debido a que tiene camaradas a los que quiere mucho en la liga de villanos. Entonces no sé si esto sea posible. Bueno pues esto sería todo por la review de hoy, espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Y bueno ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.